bueno señores hemos regresado nuevamente a cofa al estar me ha ido mal señores yo no voy a sacar ningún solo síndrome porque se lo digo yo creo que eso lo dije en vídeos anteriores nada me iba a reaccionar ellos porque yo sé que los síndromes van a regresar y no estoy ready y no voy a gastar los rubiques que estoy haciendo termine estoy terminando llenar la barra de kilometraje que necesito un personaje para despertar la fase 4 porque ya yo les había dicho que me quería enfocar la masa más rara despertar mira mi rubi 51 nada más pero no de aquí a que se pasen los síndromes yo consigo unos cuatro mil cinco mil y voy a seguir guardando yo sé que los síndromes van a volver a salir más adelante antes de la próxima colaboración van a salir los signature que son atena y may y van a meter mi mano que dos más nuevos y van a volver a salir los síndrome de nuevo porque así fue la otra vuelta y después la colaboración para antes de eso van a salir un poco donde de personas de cofe de la 14 de la 13 de 2000 de la 98 de cualquiera de personas que falta de algún copa van a ir saliendo vamos a tratar de por lo menos el rango s y este lado y en remolino del infinito vamos a ver si por lo menos hacemos rango s con merlín yo creo que si se puede vamos a tratar de tumbar la estalla a la estatua perdón de rakasha sin hidden oficial chamberlain tan fuerte voy a decir la entreno nunca pude sacar la gente van como ya dije en vida anteriores me salieron diques 4 y en de merlín yo porque como yo quiero 4 y en de merlín remolino nuevo no me joda no le pego a nadie no le pego a nadie chucha especial está brutal te de chalo los poderes de merlín tan otro nivel que tiempo no me fijo en el tiempo 58 segundos puede ser rango doble ese yo creo y de no se recuperó el totem wénix no está en el aire bien coge chucha está allá la máquina lo que no quería es 120 no ahí coge chucha 1 que 1.15 yo creo que es 120 si pasa de 1.20 es el rango ese creo que hice doble ese creo que sí si lo hice esta muñeca está demasiado efectiva para contra el reloj rango ese rango ese rango ese cuanto tenía que hacer entonces en tiempo para que me dieran el doble ese déjenme ya revisar eso estuvo raro eso estuvo raro para ver estuvo como raro eso no me cuadra le hice hace 1.20 y hice 1.15 50 y algún minuto ahora cinco siglos para cargar 5 ahí está rango doble ese un minuto en punto ahora sí está bien cuánto rubí no ganamos aquí haciendo rango ese 100 rubí no está mal 100 rubí diario porque se puede conseguir rango ese sin ningún problema nada señores yo voy a dejar este pequeño vídeo hasta aquí felicidad a todos los del gremio que ha sacado su voz síndrome y nos vemos en un próximo vídeo y